Siguiendo con el legado del comandante Chávez, el equipo del despacho de la presidencia llevó a cabo el traslado de un paciente con pie diabético, desde su vivienda en la avenida Fuerzas Armadas hasta el CDI de Sierra Maestra y Vispino, para que los médicos especialistas le brindaran atención inmediata a esta carencia que posee. Aproximadamente 20 minutos duró el proceso de exploración del área afectada para su posterior primera limpieza, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, dar una evaluación para luego continuar con las curas necesarias y con el tratamiento previo disminuir los avances de esta ulceración en el tejido del pie de este paciente. Una vez finalizada la cita de cura, el equipo del despacho de la presidencia acompañó y realizó de nuevo hasta su hogar el retorno del paciente, para cumplir de esta manera con uno de los mandatos constitucionales, que es la mayor suma de felicidad posible para el pueblo. Les reportó Jan Corrales ¡Gracias!